Soy estudiante universitario de doble grado, además de derecho, aquí en la Universidad de Huelva. Soy becario, hago prácticas extracurriculares, un convenio que tiene la Universidad de Huelva con el Centro de Información Europea durante seis meses. El Centro de Información Europea trata de acercar la Unión Europea al territorio y para ello nosotros hacemos una multitud de actividades. En primer lugar, un boletín mensual con todas las noticias, los eventos que realizamos, publicaciones interesantes. También intentamos ofrecer y dar a conocer todas las oportunidades mediante un portal de DECAS que tenemos. Además, tenemos una gran agenda de eventos programados acerca de diversos temas para centros escolares, sobre juventud, con personas mayores, con entidades locales, con niños pequeños. La experiencia ha sido enriquecedora. La verdad que me ha permitido desarrollar un montón de competencias y, sobre todo, aprender cómo la Unión Europea también está implicada con el territorio, no solo a nivel nacional o europeo, sino que ya también en la provincia. Cómo los fondos ayudan a desarrollar las regiones y, además, también conocer a un instituto de colectivos. Ha sido muy enriquecedor y, además, que valoren todas las actividades que hacemos me resulta muy maravilloso. El Año Europeo de la Juventud es una iniciativa de la Comisión Europea para que, después de la pandemia, se valore todo el esfuerzo que hemos hecho los jóvenes y también para reivindicar su capacidad como agente de cambio para el futuro de nuestra sociedad. Y para ello se enfoca, como en varios pilares, como es un futuro más sostenible, más digital. También se trata de fomentar la participación política de los jóvenes y que, digamos, que la Unión Europea tome una perspectiva más juvenil. Y en ese aspecto, pues, yo personalmente, aparte de estar en el centro, también hago voluntariado, estoy en diversas asociaciones juveniles y de temas también europeos, como puede ser Equipo Europa, que es una asociación juvenil en la que tratamos de fomentar la participación de los jóvenes en los temas que nos preocupan y que, además, tienen un enfoque europeo. Yo pienso que sí. La Unión Europea cuenta con muchos programas dedicados exclusivamente para los jóvenes y como puede ser el Erasmus Plus, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, la Garantía Juvenil para jóvenes desempleados, Erasmus para emprendedores, para eso de hacer startups y que tengamos más posibilidades laborales, EURES. La verdad es que tienen multitud de programas, pues, eso, para el fomento del empleo, de la juventud. Pues, la verdad es que yo pienso que aquí hay como varios factores. En primer lugar, pues, quizá la falta de educación, porque al final, como es algo que se ve, como se percibe como más lejano, es como que les cuesta más llegar. Pero también es un problema de accesibilidad, porque muchas veces la Unión Europea dice, bueno, aquí tenemos una oportunidad, pincha en el enlace y ya está. No, realmente los programas europeos requieren un poco de un proceso burocrático, que a veces es complicado, está en otros idiomas. Entonces, yo percibo que hay que fomentar un poco el acceso y facilitarlo, y que haya un acompañamiento durante el proceso. Mi consejo es que sea curioso, que sea proactivo, que, sobre todo en redes sociales, yo así es como he empezado, siguiendo las cuentas con las que me resulta más interesante, con las que después, pues, yo me enteraba de cosas, seguía otras cuentas, yo el boca a boca, también, conociendo a personas, networking, como yo le llamo, LinkedIn, que intente eso, seguir, algo tan sencillo como seguir a cuentas oficiales por Twitter, ayuda un montón a abrirte a oportunidades y a información. Y después, eso, asociaciones juveniles como Equipo Europa, pues, facilitan mucho ese trabajo de proactividad y de participar activamente. ¡Suscríbete al canal!